¿Cuáles son las voces en el mundo académico y científico que se hacen contra la alienación del dato? Contra la alienación que produce la imperiosa necesidad que tienen los investigadores, los profesores universitarios de producir y producir artículos científicos, los llamados papers. Artículos científicos que en la mayoría de los casos, o en un número considerable, se caracterizan por la inutilidad, tanto en el contenido como en la forma. En el contenido, porque quien paga manda y quien paga, el dinero suele ser cobarde, entonces no quieren investigar, no quieren financiar investigadores, investigaciones que sean radicales. Lo que financian es más de lo mismo, quieren a lo seguro, no quieren arriesgar. Por otro lado, a nivel de la forma, cabe recordar que hace 100 años, 90 años, 80 años, pues a principios del siglo XX, sobre todo en la década de los años 20 del XX, pues la ciencia, junto con el arte, ambas dos eran puntas de lanza de la vanguardia creativa. ¿Qué pasa ahora? Que la ciencia se caracteriza por el conservadurismo, aunque sea un conservadurismo tecnológico, que esa es otra, que también hay una necesidad imperiosa de que todo sea tecnológico. Pero ese uso tecnológico de la ciencia o del mundo académico en general, pues ese uso tecnológico en realidad es antipensamiento. ¿Por qué? Porque lo que se hace es recoger y recoger y recoger datos. Luego también se diseñan estructuras informáticas para organizar esos datos. O sea, hay una reverencia, hay una inclinación hacia el dato, hay una adoración del dato. Pero lo que no hay es análisis del significado. Ahora mismo podemos decir que el megadato es el mayor producto de mercancía actual. Pero si esto funciona es porque hay alguien detrás que gana dinero. ¿Quién gana dinero con todo esto? Es el entramado editorial de las revistas académicas. Y hay que reconocer que se las han ingeniado muy bien para presionar, persuadir o convencer o manipular al mundo universitario, a las universidades, a los directivos de las universidades, porque cada vez más la universidad, sea pública o privada, es una empresa, les han presionado para que ellos a su vez presionen a sus empleados, a los profesores universitarios, ya no son figuras intelectuales, son profesores universitarios, un profesor intelectual es simplemente un trabajador y punto. Pues bien, les han presionado a que produzcan y produzcan y produzcan artículos científicos, artículos académicos, artículos que en la mayoría de las veces son intrascendentes. Para haceros una idea, últimamente se está dando el dato de que la media de lectura de un artículo científico son 17 lecturas. O sea, es decir, si pasas de 17 lectores, eres un articulista de masas. Y toda esta producción incesante que tienen que hacer los profesores universitarios es o para mantenerse en el puesto laboral que tienen o para aumentar. Entonces aquí surge un problema. O investigas o das clase. Si solo das clase y no investigas, pues te quedas donde estás, si es que te quedas. Y si solo investigas, no das clase. Pero los alumnos están ahí. Y si investigas y das clase a la vez, las dos cosas vienen y puedes hacerla en conclusión. Todo esto es en detrimento de la calidad educativa. Un pensamiento similar podríamos hacer respecto al arte que lo hemos nombrado antes. Porque actualmente también vivimos un inmovilismo de la actividad artística. Aunque confunda el disfraz tecnológico con la novedad artística. La novedad creativa. Que esa es otra. Pero lo que aquí subrayamos es que estas voces indignadas dentro del mundo académico, del mundo científico, están reclamando estructuras conceptuales. Están reivindicando teorías que den sentido. Precisa en filosofía. Lo que pasa es que no lo saben. Pero ¿qué pasa? Este es otro problema. Pero la filosofía está ninguneada en el mundo educativo. Tanto en las enseñanzas medias, en el mundo preuniversitario, como en el mundo universitario, las supuestas enseñanzas superiores. Porque claro, supuestamente, la filosofía no tiene cabida, no tiene un buen encaje en un mundo universitario educativo que tiene que estar al servicio del economicismo, que supuestamente la filosofía no encaja bien con lo tecnológico y con el emprendimiento. Que esa es otra. Que el pensador de hoy en día vive en la paradoja de que para poder tener tono filosófico debe utilizar el entramado tecnológico para difundir su pensamiento y llegar al menos a 18 espectadores, a 18 interactuantes. A ver si este vídeo pasa de los 18. Y así seríamos un comunicador masivo. A nuestro entender, sobran aparentes iniciativas de un emprendimiento encaminado a matices de más de lo mismo y faltan acabativas. Lo que falta es cerrar un mundo moral que sea compatible con la dignidad. Otra forma que tiene el mundo universitario de organizar los datos, aparte de los artículos supuestamente científicos y académicos, es organizar másteres. Organizar los datos en un currículum académico de una enseñanza superior pretendidamente práctica, pero que en realidad poco o ningún conocimiento genera. Aunque claro, simultáneamente también se las ingenian para convencernos socialmente, a nivel global, de que necesitamos uno, dos, tres, cuatro másteres no para ser alguien, sino para ser competitivo. Es que ahora mismo, en 2018, ser alguien es ser competitivo. Estos másteres los tienes que pagar, hay que pagarlos. O bien te en deudas, o bien te los regalan. Porque el que esté viendo este vídeo fuera de España, quizá no sepa que aquí en España hay una universidad pública que con dinero público regala másteres sin hacer nada. El alumnado no tiene que hacer nada, se los regalan, les convalidan supuestas asignaturas de la carrera y sin hacer nada le dan un máster. Nos estamos refiriendo a la Universidad Juan Carlos I, que para llegar a ser el ejemplo de moralidad, pues debería pensar si se cambia el nombre. Por nuestra parte, en esta cuestión de la metafísica del dato, acudimos a un área de conocimiento, una perspectiva muy interesante en lingüística que se llama análisis crítico del discurso, que se formula una pregunta fundamental. ¿Es posible obtener conocimiento a partir de datos empíricos sin recurrir a categorías ni experiencias preconcebidas? Pues Kant, en la crítica al razón pura, nos da una respuesta contundente. No. Y toda la epistemología de la tradición kantiana nos explica que no es posible tener conocimiento puro. Ya nos despedimos refiriéndonos, acudiendo a los pensadores filosóficos para decirles la sociedad os necesita, aunque ya no lo sepa. En definitiva, sobran líderes e ingenieros del emprendimiento de la metafísica del dato y faltan filósofos en equipo.